Papi ¿Para donde va? Si pocito dice Dice si pocito ¿Que pocito? No se we Si hay un insulto lo va a matar Di Yo rebaso en curva Tu Si voy a rebasar un trailer todo pendejo Quedo aqui enfrente de mi Joder por puta Vamos a hacer lo de Lola en la trailer we Lo de Lola en la trailer No se que hizo Lola en la trailer ¿Nunca has visto la trailera wey? Macho, yo no veo puttería Esta bien pendejo BIEN PENDEJ Su vida chingas Su madre Ah bueno, carreras mortales con trailers Ruta mortales wey Pero no para nosotros wey Sino para la pobre gente que va adelante Oye y ese wey donde va? Aquí al lado wey Bájalo chingasuti No seas puto wey Ay wey Jalister Wey acomodala que se va a explotar Acomodala Acomodala pendejo Ya no puedo salir wey Te atropellado Trae un carro wey apurte Acomodalo wey Acomodalo wey No mames, el mio me lo quitaron wey La esta comodando asi wey verdad? Si wey Ya entendi el juego del puto wey No No Que 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 wey ya no sirve mi cabina wey Ah no si sirve pero wey Ay me explotó ya me explotó wey Me explotó wey Dale entonces asi la carrera mortal Ve mi cabina donde viene No 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 Dale wey Dale wey La carrera asi Ay la tiene wey No mames No wey no la agarraba ya en mi trailer no se que pedo Mira 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 Tu muchacho me gusta la rueda de verdad? Es que venia de lado encima de mi wey Quitate perro que esta es mia Si comprate una verga Mat yo no soy Mat Enciende tus luces salvaje Viene el vato y no 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 Acá viene tu moto Wey no lo grabaste verdad? Si lo ha grabado Estaba malona wey Ahora cortalo wey sube la facebook Ay No mames ya la tiraste pendejo Ya pendejo wey Yo no la tiré wey Aguante ese wey Para que la acomode Ven para acá Yo la acomodo wey Ahí voy No jaja Ya me explote wey No mames ya la hiciste explotar Dale sigue la carrera con nosotros hasta donde Aguante los trailer Tu señor le cayo esta verga wey Venga Mopoia y vamos Mopoia y vamo Estoy abriendo espacio La carrera esta por aquí hasta la playa eh Ya no corre wez No, no hace a fuego que estoy grabando el perro Jajaja Y como sabes que soy yo wey Pues porque eres el unico pendejo que estoy Se meteo al grupo wey, esto es una pendejada wez Soy el mejor a la virga traíles de... vuelte a la virga ajá, te está pasando el... ah, si no tengo llanta, con razón no corre jamás jijiiji no mames, neta no no tienes con el segundo que voy de la otra a la virga, ve vena, va a ver entonces agarramos nuevos no, trae, encontrae bolita aquí encontraba poquita esa virga salió volando A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda Pero ahí viene como quiera wey Verga la poli Digo que... Que hasta donde aguanta el driver No puedo creer que tal vez me vaya rebasando No puedo creer que tal vez me vaya rebasando ¿Que acabe la carrera o que? Vale, esta es una peorra que pongo Ve ese viejo brincando en su moto Está loco si me puede Ya me dio la pole Si de los que llevan tranquilito con toda verga no Con tu remolque Perro No puto Ya me va a poner tu Te voy a subir a la policia y tú pasaste cerquita Si we Ya mi trailer ya no quiere funcionar ¿Cuál troca? Mi trailer ya va echando humo El mio Tienes desde el kilómetro de 24 Ya no jala esta Verga Lo bueno te manda a la policia a volar Ya se calentó el motor Ya no jala esta No Echa el agua wey Métela a la playa Métela a la playa Ay Ay Tu beche donde te volteaste wey No mami estoy a falta para llegar ¿A donde? A la meta a la playa wey Allá Ay Ay mi cuello Ay mi cuello Ay mi cuello Ay mi cuello De repente Garrido Allá Lo bueno que se quito la pinche polra Fue ¡Torrio! a la verga Hay puesto un trailer y no lo agarred wey ¿Pero con esto no hasta no alcanzan? ¿Papu? Porque así hay gente conectada aquí, no mames. ¿Y hay varios no? Sí, porque... Con razón hay vatos que están haciendo daño criminal a morir.